Es simpático, de estatura mediana y gran sonrisa, tiene un sentido del humor único y una amplia trayectoria como cachista y miles de seguidores en la plataforma de videos cortos, en donde se hizo famoso por sus relatos de cómo reconocer a un longazo, el término que lejos de ser despectivo, hace referencia a una persona con una alta autoestima y un estilo de vida descomplicado. Su nombre es Jonathan Andino, pero desde que abrió su cuenta en redes sociales, todos lo conocen como el longazo de TikTok, un personaje creado a partir de sus anécdotas personales y las de varios usuarios con estilos de vida comunes y descomplicados, o como se diría en la era digital, sin filtros. En el domicilio de su madre, el escenario en el que ha grabado la mayoría de sus videos, el también locutor de radio, nos cuenta cómo empezó todo. De ahí un día estábamos aquí entre la familia, conversando, jugando y salió al tema de que los del sur hacemos esto, los pobres hacemos esto, yo dije no, esto solo hacemos los longazos, entonces me ocurrió hace rato hacer un video y lo hice y pegó. Pero el humor no es algo nuevo en la vida de Jonathan o Lázaro, el nombre con el que se dio a conocer en sus inicios como cuenta chistes. Con orgullo recuerda que desde pequeño demostró el talento de memorizar bromas y exponerlas frente a su familia. Le gustaba ser el centro de atención, dice, y hacer reír a la gente. Con el paso de los años tuvo la oportunidad de participar en diferentes copas nacionales del humor, en donde obtuvo los primeros lugares. Es que eso de encontrarle el chiste a todo cuenta se le da de manera natural y los videos publicados en su cuenta de TikTok así lo demuestra. En ellos relata de manera divertida y sin el ánimo de ofender a nadie los hechos más comunes en la vida de un ecuatoriano o de un longazo. Si eres de los que usan la silla del comedor o los sillones para secar las toallas o la ropa, longazo, longazo. Muchas de las veces la palabra longo está relacionada con insultos, algo para denigrar a la gente, pero yo traté de utilizarlo de otra manera. Aunque longo en realidad significa joven o adolescente en Kichwa, eso significa. Pero traté de usarlo de una manera más cómica, más humorística. Es más, ahora yo creo que mucha gente ya debe sentirse hasta orgullosa de ser longo, ¿me entiendes? Lo que antes era como que un insulto, como que lo peor es ser longo, pero no, ahora somos felices los longos. Para grabar uno de sus videos, Jonathan se inspira en su propio día a día, en su forma de hablar, saludar con los amigos, en aquellos artículos que aunque ya pasaron de moda, conserva por años, en el tipo de auto que tiene, en sus viajes y en la comida que se sirve a diario. Si te compras un carro viejito y lo primero que haces es llevarle al quinche para bendecirle y eso más le pones lazo, longazo. Que son cosas, como te digo, cotidianas que se encuentran en la mayoría de casas y por eso es que la gente se siente identificada. Porque, por ejemplo, lo que yo decía, longazo el que tiene una funda y adentro tiene más fundas guardadas. Entonces, como que la gente, ay, yo también hago eso, yo también hago eso. Entonces, se sienten muy identificados. O lo del equipo, que tiene un equipo viejo que no usan y ahí está de adorno. Gracias a su carisma y a lo divertido que resulta el contenido de su canal, no ha recibido comentarios negativos. Al contrario, solo felicitaciones y nuevos seguidores. A propósito de la recién apertura del metro, grabó un pequeño clip que consiguió rápidamente un millón de reproducciones. Eso es lo bonito de TikTok, porque a veces haces videos, o sea, haces videos, dices, voy a hacer un video. Y son los que más pegan, porque a veces los que planificas es como que se te quedan un poco, pero igual. Entonces, este video me ha pegado bastante y es como que siento que la gente se siente más identificada conmigo. Porque son cosas, ya te digo, cotidianas que hacemos la gente común, la gente normal. Ver la vida con humor y reírse de uno mismo. Esa es la dosis de la felicidad, según Jonathan Andino. Un cachista con talento, un apasionado de la risa o, como diría frente a la cámara, un longazo. A mucha honra. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión.